Bueno, mi nombre es Iván, yo me estoy preparando para correr la maratón en abril. La Ale, la dueña de casa, tiene esta maquinita acá en la pieza donde me quedo. Había un loco en reality que hacía como un tiritón así con los cachetes, ¿no? Ojo, como se mueve todo. Acabo de soñar que corría los 10 kilómetros, creo que puede ser una señal así que... Mañana, bueno, más rato, tempranito con la mañana, vamos a salir por esos 10 kilómetros. Por ahora vamos a dormir otro ratito, ¿sí? Estoy saliendo de la casa entonces a buscar esos 10 kilómetros. Vamos a ver hacia dónde nos lleva el destino. Así que yo los dejo chiquillos, ustedes me siguen y nos veremos por ahí cuando ya complete los días. 3, 2, 1, a correr. Hay una mañana preciosa en Santiago de Chile, una temperatura ideal. Hay una cosa que hacen los runners que toda mi vida lo he encontrado muy ridículo. Que es esto, pararse a correr en el semáforo en rojo. Ahora tiene cierta lógica eso, cuando uno va entendiendo el tema de la temperatura, del manejo de la energía. No es fácil. No es fácil. 4.37. Ni siquiera la mitad, bueno. Soy un maldito fracasado. No alcancé a hacer 5 kilómetros. Me da una puntada en el costado que me inhabilita completamente. No trato de respirar distinto, trato de estirarme y no pasa nada. Me siento súper débil mentalmente, me siento súper frustrado y por eso les pido disculpas. No puedo con esto, tengo que ver qué pasa con eso, concentrarme más en la respiración, no sé. Soy un maldito loser. No quiero hacer nada hoy. Y lo peor es que ahora tengo que irme a la pega. No quiero. Es un día absolutamente fome. Lo único que pienso es, en esos malditos 4 kilómetros y algo que logré hacer, están muy lejos de los 10. Pues, vamos a tratar de que el tiempo pase, pero pasa lento. Caramba, tengo pena y tengo rabia. Estoy haciendo un día horrible, creo que se acaba de luego. Está igual que todos los días nomás, pero ando chacado con la agua de la mañana y no quiero repartir, no quiero estar en el local, no quiero estar en ningún lado, estoy chato. Y si salgo hoy día de nuevo, eso lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en la noche y lo vamos a hacer en los 10. Renato. Hola amigo. Sí. Oye, ¿me puedo ir en un ratito? No ha salido nada en toda la tarde, ¿me puedo ir antes de los 10? Lo que pasa es que en la mañana traté de hacer los 10 y no me la pude. Y hoy día no me acuesto sin correr los 10. A las 9. A las 9. Anda, di que sí. A las 9. A las 9. Buenas. Gracias. Ok. Ya. Sí, nos vamos a salir un poco antes hoy día y vamos a fijar un punto desde acá a 10 kilómetros y lo vamos a hacer sí o sí. Ahora sí que la hago, no me duermo hoy día sin haber corrido 10 kilómetros. Salud. 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 Ya, entonces ¿dónde tenemos 10 kilómetros? Escaleta. Ay, si nos vas a ir con el Trabajo del Trabajo. Y él ya, Fala de Trabajo. Escaleta. Bueno, aquívenos. Que te vaya tiempo, güey. Dale. ¡Corra! Bueno, Renato. Macán. Gracias. Suerte. Nos vemos mañana. ¿Sí? A la 12. ¿A la 12? Disculpa, salvo que muera. Naaa. Era el intento. Estoy cachando que voy a devolver las pizzas. Vamos nomas, duro Hasta mañana Lo prometido es deuda Y ya no quiero más deudas Así que lo prometido se va a saltar hoy día Ok, así corro yo como idiota Como con los hombros medio subidos Como con las piernas chuecas Como llegando a los cuatro Media horita Vamos medio atrasado Estoy sin palabras en este momento Porque no tengo aire ni ganas de hablar Ni fuerza para mover la boca Seguiremos informando 7 kilómetros 200 10 kilómetros Al final Dejé de subir en algún momento Para venirme para la casa Calculando hacer los 10 Y estamos en 10.06 kilómetros Que no me cuesta nada A mí esta hueá Yo Está grabando Graba, pues graba esta hueá Voy a correr los 21 horas Se acabó la hueá Con cosas chicas Que es 10K Los 10 No son nada Me los hice así como Como si nada Vamos por los 21 Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!